Nada, la obra creemos que va a seguir su curso normal dentro de lo administrativo. Esta semana nos llegó la información de que el estudio de impacto ambiental estaba aprobado. Eso es buenísimo porque era uno de los requisitos que nos estaba pidiendo Nación para seguir avanzando con el convenio ya firmado. Nada, creemos que los fondos ya estaban comprometidos y como ya estaban comprometidos, si desaparece la futura desaparición de Lenosa como la transmitió el ministro de Economía, suponemos que los fondos van a ir a parar a otra secretaría o a otra delegación que será a cargo de la obra. Pero los convenios y los compromisos que ya había firmado el gobernador y estaba el ministro Zitadini y Matías, creemos que van a seguir su curso normal y que va a ser una obra que además es muy importante para la ciudad, va a seguir su curso normal y van a bajar los fondos. Sería solo transferencia de fondos o cambio de nombre, pero no tendría afectación, entienden ustedes, en la concreción del proyecto. Es lo que se entiende por ahora. Por ahora lo que entendemos es que se cambiará algún nombre o alguna secretaría se hará cargo, pero se va a continuar con la obra que ya estaba comprometida y ya nos habían dado el aval y había pasado lo más complicado de la tramitación y de la gestión. Ya habíamos hecho lo más importante, entonces creemos que es una obra que va a avanzar. ¿Tiempos? ¿Cómo son los tiempos para esta obra, Iván? Bueno, estábamos esperando el estudio de impacto ambiental. Te hablo de los tiempos administrativos. Estábamos esperando el estudio de impacto ambiental. Ya salió. Creemos que ahora, si no hay ninguna objeción dentro del estudio de impacto ambiental, se va a elevar esa documentación a Nación para seguir el curso. Después de eso, ver qué otro tipo de trámite tiene que completar la empresa y eso ya pasa por parte de la empresa, no por nosotros. Y arrancar cuanto antes. Es una obra muy importante para la ciudad y que estamos también esperando que salga para darle mano de obra a un montón de familias. ¿Está confirmada la empresa que va a estar trabajando? Sí, la empresa es la empresa que había ganado la licitación. Entiendo que es una UTE, o no sé si la figura legal sigue siendo la UTE, pero es una unión de dos empresas. Una es Catman y la otra es una empresa de Trelew. ¿Qué va a requerir? ¿Personal, local? ¿Hay algún planteo por parte del municipio en ese sentido? Sí, mantuvimos reuniones con la gente de Catman. En un principio, toda la obra de mano que la puede hacer la gente de Skell va a ser toda la gente de Skell. Catman es una empresa que históricamente ha trabajado con personal de Skell. Creemos que va a seguir así y tiene su compromiso hacia nosotros SS. El primer banco de trabajo, obviamente, va a ser la UOCRA. Trabajar en conjunto con la gente de la UOCRA para poder suplir esos puestos de trabajo. Y además, cuando salen estas obras tan grandes, a veces se complica en la mano de obra. Necesitamos carpinteros especializados, gente de oficio, soldadores. Es una obra muy compleja, maquinistas. Entonces, una obra que va a requerir mucha mano de obra especializada y no especializada y una buena fuente de trabajo.